Yo creo que esta edición 60 de la Serie Caribe nos ha hablado. Yo diría que nos ha hablado porque mantener la Serie Caribe durante 60 ediciones ha significado mucho para el mesbol. Yo lo digo porque hemos desarrollado a través del tiempo, durante todo este tiempo hemos desarrollado cantidad de jugadores que si bien tenemos un acuerdo con el mesbol de las grandes ligas, entonces no hay oportunidad que ese desarrollo también se debe en parte de nosotros. Ya claro, la Serie Caribe es el colofón de lo que es ya precisamente ese desarrollo de los jugadores y donde ya nosotros mostramos nuestro mejor vehículo. Mira, yo vengo luchando con esto desde hace ya algún tiempo. La idea es que nosotros, y voy a explicar por qué, iniciemos los torneos nuestros como muy tarde, a principios de octubre. Reducir en los lugares donde se juega el round robin, reducirlo. Y aproximadamente el 22, 23 de enero, iniciar lo que es la Serie Caribe para concluirla más o menos el día 1 o 2 de febrero. ¿Cuál es la idea? Porque eso no es una idea peregrina o porque se le ha cogido el comisionado. Sino que ya hemos hablado con las personas que nos han comprado la televisión hacia los Estados Unidos y hacia otras latitudes de que necesitamos incluir nuevos países en la Serie Caribe. No podemos hacerlo si no tenemos un mayor tiempo. El día 10 de febrero, de acuerdo al convenio con lo organizado, nosotros no podemos lanzar una pelota. O sea que no tenemos un espacio de tiempo con el cual incluir otros países. El hecho de incluir otros países, y es un rebote como yo le llamo, nos va a dar una mayor cobertura y vamos a tener un mejor contrato de la televisión. De hecho, ahora mismo nos preguntan cantidades de veces que si va a entrar Colombia, Nicaragua, Panamá. Y yo les digo, bueno, quisiéramos entrarlo, pero ¿qué tiempo tenemos? ¿Cómo podemos programar esa participación de esos equipos? Mira, esto es sencillamente una idea. Hemos enviado algunos emisarios informalmente a Japón y Corea. Recibimos una respuesta informal, no al comisionado, de que los japoneses, en este caso la liga japonesa, esto es simplemente un rumor, no es formal, de que no puede ser en febrero tener un equipo acá. Vamos a seguir insistiendo porque el hecho es que pudiéramos tener, ojalá que ellos pudieran aceptarlo, un equipo japonés, un equipo coreano, un equipo de Taiwán. Pero en este año vamos a estar trabajando con esto, porque esto le da una mayor amplitud a lo que es la televisión. Conseguir un contrato para el Asia, ustedes saben el significado que tiene. O sea, vamos a tener un contrato de la televisión que nos va a permitir solventar, solventar muchos de nuestros problemas organizados. El Barquisimeto, Venezuela, ya está elegida desde hace bastante tiempo como sede. Desde el 1861, lo hacía el Caribe. Esos comentarios que yo hago por ahí, que se ratificó, nosotros no tenemos que ratificar nada. Ahora, sencillamente se va a celebrar el Barquisimeto. Ahora, siempre hay aspectos que escapan a nosotros, por ejemplo, un acto de Dios, un terremoto, en fin, tantas y tantas cosas que pueden ocurrir. Pero Barquisimeto, Venezuela, en la sede de la edición 69, el Caribe. Esa es la notación. Vuelvo y repito, salvo que haya unos cambios que realmente nosotros no tenemos control de ellos. El futuro de Cuba está ligado, sencillamente, a un aspecto político, embargo, bloqueo, como le quieran llamar, pero no depende de nosotros. El día que se resuelve ese problema, pues no vamos a tener ningún dominio. Te quiero aclarar algo, que lo aclaro siempre. Vamos a suponer que nosotros no tengamos un convenio con el béisbol grande. Si no lo tenemos, Cuba pudiera ser miembro de la Confederación, pero tenemos un convenio. Hay jugadores que pertenecen a las grandes ligas, en virtud de ese convenio, que no nos permiten, por razones políticas, tener a Cuba. El día que Cuba se resuelva su problema político, con mil amores va a estar de pleno derecho a la Confederación del Caribe. Yo, de las cosas que he hablado, y quizás algunas personas las han malinterpretado, o han querido retorcer lo que yo he dicho, que yo aspiro que una serie del Caribe en la mano, específicamente en el estadio latinoamericano, que era el estadio de Mercero. ¿Por qué razón? Volver al origen. Ahí se inicia la serie del Caribe en 1949. ¿Y cuál sería para nosotros volver de nuevo a donde nacimos? A nuestro origen. Ojalá que algún día eso pueda ocurrir.